...referido a Lisbeth Calizaya. ¿Ella es una diseñadora de modas o es solo... ...ella solo juega con basura? Es la afirmación que hace realidad en la comparación. Conozcamos un poco más acerca de este contexto. Janiel es un joven boliviano crítico de moda. No solo nacional, sino también realiza críticas sobre las últimas tendencias a nivel internacional. Es uno de los más conocidos en nuestro país. Él tiene su cuenta en TikTok, donde realiza varias de estas observaciones sobre, por ejemplo... ...la forma de vestir de los paseños, video que se viralizó en redes sociales... ...donde por un lado recibió críticas y, por el otro, halagos a su trabajo. Es una de las figuras que de a poco está tomando más protagonismo en el ámbito de la moda nacional. Tanto es así que ella tiene varios seguidores en sus redes sociales. Estos diseñadores son bastante reconocidos y tienen un nivel de conocimiento en el campo. Lisset no tiene conocimiento sobre la industria ni tampoco en el diseño, pero eso no la detiene. Por si no fuera poco, también realizó algunos comentarios sobre la diseñadora boliviana Lisset Calizaya. Primeramente hace algunas críticas que, según a juzgar por el video, serían constructivas sobre los diseños en torno al material reciclado. El video finaliza donde Janiel da todo su apoyo a la diseñadora porque en el video resalta, de igual manera, la creatividad, el empeño y su forma de trabajar de Lisset Calizaya. Entonces, si Lisset recibe más oportunidades, conocimiento y contactos en esta industria, va a llegar muy lejos. Así que, Lisset, si ves esto, te deseo el mejor de los éxitos. Es por todos estos videos que ya circulan en las redes sociales que Janiel se convirtió en una de las figuras más controversiales y conocidas en el mundo de la moda en nuestro país. Disparando, disparando, disparando. Bueno, vamos a escucharlo, queremos charlar con él, preguntarle. A mí en lo personal me gusta lo que hace Lisset, me parece aparte una chica muy tierna. Pero vamos a ver qué es lo que quiso decir, si realmente es una crítica constructiva o no lo es. Yo tengo una amistad con él y creo que tenemos la confianza como para hacerles preguntas, ¿saben qué? A calzón quitado, diría mi abuela. Janiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Un gusto verlos acá en esta oportunidad. Y bueno, gracias igual por tomarme en cuenta. Qué buena, mirá la facha, primero hay que destacar. Siempre anda bien. La facha 100%, hay que decirlo, siempre está impecable. Sos un tipo polémico porque decir las cosas sin pelos en la lengua. Lo que haces y lo que decís, ¿realmente lo pensás, lo sentís o estás buscando esa controversia en TikTok? La verdad es que me vale madre, es lo que pienso. Es lo que piensas. Eso esperaba que me digas. Estás inocensado. Yo lo veo en sus lives a través de TikTok y siempre hay personas que te tiran duro. Sí. Pero vos sabes responder rápidamente también. Tienes la actitud como para hacer ese tipo de en vivos, ¿no es cierto? Pero sabes que me gusta lo que estás haciendo. Gracias. Porque creo que en el tema de la moda, del diseño, del estilo, etcétera, 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 casi no tenemos gente que pueda hablar masivamente como lo estás haciendo tú ahora. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. ¿Por qué la moda? ¿Desde cuándo estás con esto? ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que quieres reeducarnos prácticamente a todos. Sí. Mira, lo que estoy buscando más que todo es de que este rubro sea considerado en serio en nuestro país. Porque así como la moda, también el arte, porque también la moda es un arte. Por supuesto. En nuestro país no lo toman como debería ser tomado. O sea, es algo que es importante en nuestra sociedad, es importante como humanidad. Y ignorar este tipo de cosas, pues, no está bien. ¿En el país o en algunas regiones? En el país. En el país, porque digamos que en Santa Cruz como que hay más gente, más movimiento en cuanto a la moda, diseñadoras. Por ejemplo, Rosy Turtado, que se dio hasta Estados Unidos. Mira, mira sus ojos. Galo. Totalmente. Galo, claro. Totalmente, pero la May, si se dan cuenta, el enfoque en Santa Cruz es mucho más comercial. Y sí, hay diseñadores respetables. Pero eso no quita que muchas veces, hasta incluso lo vuelvan tan comercial, que en algunos desfiles, puta, pongan, o sea, con todo respeto a las marcas, pongan su logo, no sé, de una marca que no tiene nada que ver con moda, no sé, pinturas Juanito. Y es como que, ¿qué es lo que buscas? O sea, ¿buscas que implementar, hacer crecer el mundo de la moda o simplemente estás buscando llenarte los bolsillos con esta industria porque sabes que no está bien explotada y nuestra industria está en pañales? Sí, es difícil, ¿no? Es difícil tal vez hacer moda. Yo quiero preguntarte, cuando hablas de la moda esta hecha con basura, con material reciclado, la verdad no es que está hablando en particular de Lisette. Primero para sacar el tema de, hay algo personal, está hablando de la moda, de la alfombra green. O sea, ustedes saben que es una tendencia, no solamente en Bolivia, que no sé si es reutilizar o quizás reciclar ciertas cosas que no son o no han sido construidas en ningún momento para ser puestas, ¿no? En un outfit, en un vestido, en un traje, y usarlo en un traje, en un vestido, a modo de reciclaje y de mensaje en pos del medio ambiente. ¿Vos crees en ese mensaje o te parece una cosa que New Age, medio como hasta provinita? Creo en ese mensaje. ¿Crees? Creo. La verdad, porque, mira, estamos en una era donde supuestamente todo ya está creado, pero seamos sinceros, hay un montón de cosas que faltan explorar o hasta incluso falta implementar en nuestro país. Yo considero de que generar el tema del off-cycling, generar el tema de, o mejor dicho, reciclaje, generar estas expectativas dentro de este mundo, es sumamente necesario porque también estamos viendo un mundo que, perdón por la palabra, prácticamente está jodido por nuestras acciones. Por el cambio climático. Claro. El tema de la contaminación. Exacto. Entonces, ¿qué mejor que implementar este tipo de cosas con la moda que está en nuestro día a día? Todos nos vestimos, todos usamos este tipo de cosas. Y qué mejor que también darle un segundo uso y una segunda oportunidad a diferentes prendas o reacondicionarlas. Moda sustentable. Ajá. Precisamente para tratar de reducir nuestra huella de carbono. Obviamente, una persona no va a hacer la diferencia, pero ¿qué pasa si todos nos ponemos de acuerdos y hasta incluso generamos de que esto se ponga de moda, como algunos dirían, ¿no? Claro. Que se vuelva una tendencia. Ahora, tú sabes que en nuestro país ya no confeccionamos, no hacemos textiles, telas. Claro, por el caso de la TPDA. Claro, como se hacía hace unos 30 o 40 años, si mal no estoy, cuando todavía funcionaba el azaí, forno, etcétera, etcétera. Claro. Yo sé que estás estudiando aquello, sé que estás viendo aquello, pero no sé cómo lo estaremos haciendo porque hay que ver este tema que tú dices, ¿no? La contaminación. ¿Qué tipo de materiales hay que utilizar para no seguir contaminando y para seguir utilizando? Es que nosotros la consumimos. Claro, no, pero no tenemos ese material todavía, te cuento. No hay ese material en Bolivia. Y por otro lado, ¿tenemos diseñadores realmente en nuestro país? ¿Son diseñadores que siguen la tendencia mundial? ¿Son diseñadores que hacen su propia línea, incluso arriesgándose a que nadie les compre nada? Mira, ahora que has mencionado el caso de la TPDA y todo eso, es algo bien cuestionable. ¿Por qué? Porque si bien se dieron cuenta de que en un pasado cuando pasó todo este tema, la Feria del Alto era el gran enemigo de nuestra industria, que comprar cosas de segunda mano y demás y todo eso era una problemática en nuestro país porque mataba a la industria. Pero también han pasado otros factores para que esta industria se vaya al tacho. Pero a lo que quiero llegar es que también, aparte de este tema cuestionable, nuestra industria se fue al tacho porque los bolivianos no creemos en nosotros mismos. Y el hecho de Bolivia. Totalmente. O sea, ahí también el problema. O sea, no creemos en nuestros artesanos, no creemos en todas las personas que le meten empeño y corazón, sea cualquier sea la industria, porque es boliviano. Y la mayoría del boliviano promedio prefiere cosas de afuera porque cree que es de mejor calidad cuando no es así. Igual quiero entrar al tema del mal uso del aguayo, que muchos se las dan de diseñadores y demás, pero ni siquiera saben utilizar, uno, el aguayo, dos, ni siquiera respetan a nuestros artesanos y utilizan el aguayo correctamente en sus confecciones y deciden utilizar aguayo chino, que es la copia del aguayo. Y de poliéster además. Claro, y prácticamente estás contribuyendo al fast fashion y ni siquiera estás contribuyendo al artesano que es sustentable, al artesano que utiliza tintes naturales, utiliza historia y cultura detrás de todo esto. Y pues, bueno, pasa lo que pasa. Daniel, yo veía tu video con Lisette, en el que en realidad incluso la pondera porque dice, bueno, Lisette quizás no tiene la formación, lo que hace es, o lo que ejecuta es de forma autodidacta, no tiene la formación, no tiene los conocimientos de la industria, creo que utiliza esa palabra. Entonces, muchos han triunfado sin tener esos conocimientos en la industria y le haces una recomendación, le das un consejo, algo así como que se roce con gente de la industria y que aprenda. ¿Es eso lo que dices? Totalmente. Totalmente. Y con eso, vos, según tu criterio, ella estaría de alguna forma garantizando el éxito. Sí, porque... Si logra eso. Claro, porque el talento ya lo tiene. El talento lo tiene. Claro, es fantástica, sí, es muy talentosa. Y aparte buena gente, que eso es tan importante en la vida, aunque no creas. Me encanta, yo soy re fan de Lisette. Gracias. Sería lindo poder tener más tiempo para poderte sacar algunas palabras más. Se fue. Está, tenemos un programito con el micrófono, pero sí. Sí, suscribo lo que decís, lo que decís. Mire, a mí me gusta también mucho escucharlo a Aniel. Aniel, para cerrar la entrevista. Ahora, ¿vos crees que estamos cerca de tener un diseñador boliviano top reconocido a nivel mundial? Yo creo que sí, la verdad. Siempre y cuando sepamos manejar nuestras cartas, porque gracias a la globalización y el boom de las redes sociales, tenemos acceso a cosas inimaginables. Yo creo que sí, si nos ponemos las pilas y nos quitamos el chip del conformismo, podemos llegar muy lejos. Qué bueno. Escucharon lo que dijo Aniel. Si nos quitamos el chip del conformismo, podemos llegar muy lejos. El mensaje que da Aniel, gracias Aniel. 10 de la noche con 27 minutos, hermano. Nos encanta recibirte, ojalá vengas más seguido para hablar de moda. ¿Te parece? Me encantaría. Te podemos tener ahí para llamarte, si no estás acá por Zoom. Aniel, comentanos qué pensás de esta alfombra roja, de esta alfombra verde o algo así. Obvio. Ahora que viene la alfombra verde, bien podría ser el crítico de los distintos outfits de la alfombra verde. Espectacular. Ya es así, con sus manos, como decían, ya está. Estoy preparado. Muy bien. Tenemos más.